Juan Manuel Santos a la espera de sus disculpas a los venezolanos por Pedro M. Borelli. El expresidente Juan Manuel Santos busca reivindicarse luego de más de una década de error tras error con respecto a Venezuela. Al leer su propuesta a Gustavo Petro de cómo manejar la crisis creada por el vulgar robo de las elecciones en Venezuela, podríamos decir que retorna a posiciones que sostenía con firmeza hasta llegar a la presidencia de Colombia en el 2010. Como periodista y como ministro de defensa de Álvaro Uribe, Santos fue preclaro en cuanto al riesgo de dejar a Hugo Chávez hacer y deshacer en Venezuela y en la región. Algunos de sus artículos en el tiempo fueron pioneros en advertir lo que se le venía a la región si no se le ponía un alto al golpista tutelado por Fidel Castro. Como ministro desataba crisis tras crisis por lo tajante de sus posiciones. De repente a los días de su posición se reúne con Chávez y Maduro con el tuerto Kirchner de testigo en San Pedro Alejandrino y sale abrazado de su nuevo mejor amigo. Mientras unos hablan de que el insólito giro se debió a su anhelo por el Nobel de paz, perdón, por la paz para su país, yo creo que lo ocurrido en la casa donde murió Simón Bolívar por ejercicio de chantaje mutuo o cruzado. Santos tenía en sus manos los datos recabados y no publicados tras el bombardeo del campamento del líder guerrillero en Aspas conocido como el Mono Jojoy. Chávez, protegido por La Habana, no fue con las manos vacías. Poco después de esa patídica reunión se hizo evidente que Caracas había hackeado el correo personal del mandatario colombiano. Era difícil imaginar que Chávez fuese a reunirse con su némesis sin armas con las cuales neutralizar. Un tiempo después en abril de 2013 sepultado, el mejor amigo y al producirse el primer fraude electoral de Nicolás Maduro, Santos tiró por tierra la exigencia de sus colegas de UNASUR de realizar una auditoría antes de reconocer el triunfo de Maduro. A los días Santos se presentó como si nada en Caracas para la toma de posesión express que consumó ese primer golpe contra la voluntad popular. Fraude hecho más fácil, lamentablemente, por la timorata actitud del verdadero ganador Enrique Capriles, a quien el chavismo supo presionar a sabiendas de que Odebrecht le había otorgado lo que los suyos tildaron como una póliza de seguro de muchos millones de dólares. Santos y su equivoca de canciller no quisieron entender que Maduro era mucho más peligroso y aún más criminal que Hugo Chávez. Yo mismo se lo advertí al presidente en febrero de 2013 sin que fuese necesario, pues si alguien tenía acceso a información de inteligencia sobre las actividades delincuenciales de Maduro y su pareja era él. La señora Holguín abogó entre sus padres para el reconocimiento de Nicolás, pues según ella la oposición no podía gobernar y Maduro era más potable que Chávez. Graso, inexplicable e imperdonable error. Nos habríamos ahorrado mucho, muchísimo, si en 1998 un grupo de empresarios y algunos medios venezolanos nos hubieran volcado a apoyar la candidatura de un militar golpista mediocre de mediana graduación. Estos avalistas creyeron que podrían torturar a Chávez y resulta que fue el quien terminó haciendo en las suyas con ellos. E imaginen lo que nos habríamos ahorrado si en 2013 el presidente de Colombia hubiese actuado como el periodista preclaro que fue o el ministro de defensa corajudo que ponía la diplomacia a un lado para decir lo que había que decir sobre las andanzas del chavismo en Venezuela, Colombia y más allá. Hoy Santos quiere dictar cátedra al maleante que llegó al palacio de Nariño gracias a las torpezas de un ensimismado proceso de paz que los noruegos recompensaron con un premio y los colombianos pagan con más sangre, incertidumbre y angustias. Por cierto, Juan Manuel Santos alentó a esos mismos noruegos a entrometerse en Venezuela para mediar entre secuestrados y secuestradores. ¿Quién ha visto una negociación exitosa entre rehenes y quienes los tienen encañonados? La historia no será generosa con este proceso y quienes lo impulsaron. Los cinco años de mediación de Noruega tienen mucho que ver con nuestra actual tragedia y mucho que ver con el señor Santos. Antes de estar dando lecciones a quien no le interesa la democracia o la institucionalidad, Juan Manuel Santos debería pedir perdón a los venezolanos, a los colombianos y a toda una región que ha sido fatalmente impactada por sus injustificables y repetidos errores de cálculo. Posdata, por proponer cosas en línea con lo que hoy propone Santos, él, las canciller Holguín y otros han tildado a María Corina Machado, a otros y a mí de Radicales. Fascinal de giro, de posición.